¿Pero qué parte de la institución es la que más te gusta? Sí, esta, en la que Luis Boncome me está haciendo un vídeo para que no sé qué es y tengo que empezar a hablar sobre no sé qué tengo que hablar. La silla del despacho es cómoda, es comodísima. Le va, ¿conoces alguna silla más cómoda? Lo que le aporta el instituto, el EIA Quorum, es una red de mentores y de formación muy interesante para nosotros para poder escalar nuestro proyecto con buenas bases. A su vez tenemos una red de contactos impresionante que nos permite ampliar el proyecto a cotas y miras que no teníamos pensados y lo más importante, que me divierto, me apasiona estar en el instituto y no cambio los momentos de creatividad hacia mis compañeros por nada.